El Congreso de la República autorizó este jueves el permiso solicitado por el presidente Pedro Castillo para viajar a Chile a fin de asistir a diversos eventos organizados para la última semana de noviembre, pero desestimó su pedido para ir a México. En primer lugar, por 51 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones, la representación nacional desestimó el pedido presentado por el Poder Ejecutivo días atrás para viajar a México del 28 al 29 de noviembre. Esto originó protestas desde las bancadas afines al gobierno como Perú Libre y Bloque Magisterial. Sin embargo, por 77 votos a favor, 35 en contra y dos abstenciones, el Pleno dio luz verde al petitorio del mandatario para viajar a Chile del 24 al 26 de este mes. Los viajes a México y Chile solicitados por Castillo Terrones se deben a que buscaba participar en la cumbre presidencial de la Alianza del Pacífico y el Gabinete Binacional entre Perú y el País del Sur, respectivamente. Cabe indicar que en México se realizará el traspaso a Perú de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, iniciativa de integración regional. Como se recuerda, el Congreso ha rechazado los últimos pedidos de Pedro Castillo para viajar fuera del país debido a que sobre el jefe de Estado pesan varias investigaciones fiscales por presunto delito de corrupción. La primera vez fue cuando le impidieron acudir a la toma de mando del presidente Gustavo Petro en agosto pasado y la otra ocurrió en octubre cuando se rechazó su pedido para viajar a Europa y reunirse con el Papa Francisco en el Vaticano. Tras ello, el mandatario canceló la solicitud que presentó al Congreso para viajar a Tailandia del 14 al 21 de noviembre con el objetivo de participar en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. ¡Gracias! ¡Gracias!